... ...es un éxito la carrera, ha habido casi mil participantes... ...ha sido, todo ha transcurrido perfectamente... ...es una de las carreras más antiguas, no solamente de Leganés... ...sino de toda la Comunidad de Madrid... ...una carrera más, ya la 38 y con una participación muy notable... ...a pesar del tiempo, pero que parecía que iba a llover... ...pero finalmente ha aguantado y ha hecho que los corredores... ...corran en unas circunstancias ideales. Muy bien, la mañana ha acompañado, pensamos que iba a haber lluvia... ...y luego al final no, una temperatura estupenda... ...y bueno, pues aquí en Leganés un añito más disfrutando... ...de la gente, la organización y del momento de correr. La sensación siempre que ganar siempre es bonito... ...y bueno, la carrera en sí es un circuito muy exigente. Más complicado por eso, porque ha habido más puestas... ...alto bogán, subes, bajas... ...pero bueno, es que correr por Leganés tiene estas cosas. La verdad es que nos lo ponéis cada vez más difícil... ...porque es una carrera que yo ya corrí el año pasado... ...y me gustó mucho y este año digo, bueno, pues vamos a repetir... ...han cambiado el circuito, es un poquito más duro, más exigente... ...pero bueno, a la vez pues es lo que nos gusta a los corredores... ...un poquito así. La verdad es que durita, empezabas, bajabas un poquito... ...te venía otra, subías, llaneabas y te venía otra cuesta... ...y luego la última, que esa es dura. Tuve la suerte el año pasado también de haber ganado esta carrera... ...y bueno, pues nada, esperemos el año que viene... ...si todo va bien, volver a repetir. No solamente este año, sino otros años también... ...hemos contado con los mejores corredores... ...de toda la Comunidad de Madrid. El tiempo que he hecho hoy ha sido 32-20... ...la verdad es que hay que ir rápido para hacer ese tiempo. Este evento siempre se organiza a través de la Asociación de Vecinos de San Icasio... ...y el Club Atlético de Oleganes... ...se hace dentro de las fiestas de San Icasio... ...una de las fiestas más populares de todo el municipio, nuestro patrón... ...y es uno de los eventos punteros de toda la programación de fiestas. El club siempre se vuelca en estas cosas... ...nosotros intentamos luchar mucho por el atletismo popular... ...intentamos, cuidamos mucho el tema de los niños. ...y comienza la carrera de cadete. Primera vuelta de la categoría cadete. Años 1999 a 2001. Veamos cómo pasa el primer atleto del club de fiestas, Alcorcón. ¡Alba Luri! ¡Fuerte, fuerte! Hay muchísimas más mujeres, es verdad... ...en el curso de este año incluso ya desde hace años... ...han incorporado muchas mujeres, muchas niñas... ...y bien, muy bien también, o sea, es un tema que está bien... ...que las mujeres tomemos el relevo, ¿no?, y que participemos... ...y que seamos en igualdad también en ese tema con los hombres. Animamos a que todo el mundo participe... ...a que simplemente, pues eso... ...entrene para hacer una carrera... ...que viva el mundo del atletismo... ...no sé, es la que le coja el gusto, como todas las cosas... ...todos los deportes.